El enjarre del techo de una de las aulas de la Escuela Primaria J. Natividad Toledo de Escuinapa colapsó y le cayó a dos niños de primer grado. Los dos estudiantes fueron trasladados a recibir atención médica, uno de ellos a el Hospital General de Escuinapa, donde se informó que se encuentra con lesiones menores, mientras que el otro alumno fue trasladado por los mismos familiares a un hospital privado. Ante esta situación, Román Toledo Bustamante, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que se realizó una evaluación en el plantel, por lo que se clausuraron seis aulas, debido a que presentan daños en su infraestructura, lo que pondría en riesgo a los estudiantes. Al tiempo que tienen las instalaciones, pues ya están un poco deterioradas. Por ahí se han estado haciendo trabajos de reparación y mantenimiento a las mismas, pero como tal no fueron los adecuados. Procedió a que resulta un total de seis aulas, se hizo una inspección y se determinó que las condiciones no son adecuadas para que los alumnos estén dentro de ellos. Vamos a hacer un dictamen en donde se les explica a la administración o a la propia dirección. Por su parte, el director de la escuela primaria en el turno matutino, Fernando Flores Valdés, explicó que los niños se encuentran en exámenes, por lo que se organizarán para que asistan en diferentes horarios. Finalizó con que realizarán las gestiones correspondientes para que la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa tenga conocimiento sobre esta problemática y se resuelva antes de que inicie el próximo ciclo escolar 2023-2024.